Ahora sí señores, se va a levantar el telón de este primer acto. Llegará la orden de Oscar Sequeira. Martín Palermo jugará con Riquelme. Y ya vivimos Huracán, Boca completando la quinta fecha del torneo clausura. Juan Román, este es Ibarra, el sudo casas que viene a marcarlo. El camino quedaba, bártale, allí se viene el lateral. El Chicho Sarna se la regaló a Silvera, ¡qué cagada! ¡Silvera! ¡Abundencieri! Entraba Casas a la izquierda, sin embargo Opta cuando está llegando cerca del área a pegarle con derecho. Una flecha que se iba abriendo como para pasar por el lado y afuera del poste. Ha salido a toda máquina, veremos hasta dónde puede sostener este ritmo y esta presión. Palermo contra el Mundo y ahora Riquelme el rebote. Tiro de esquina desde la derecha para Boca que quiere despertarse en quince del primer tiempo. Está dolorido Cristian Jiménez en el muslo izquierdo. Román ese balón. Está difícil ver los cabelladores que trae Boca, está difícil para ir acá, ¿no? Palermo, Arrua Barrena, Samuel Bermúdez. El Yoruguamorquio sigue con Martín. Allí estaba Morquio, le va a quedar a Fernandito. Fernandito para Martín habilitadísimo. Boca quiere el gol con Jiménez. Posición adelantada, levanta Otero, sanciona en el directo Sequeira. Allá va Jiménez por el fondo de la línea. No solamente Jiménez, cuando sale el envío había posición adelantada. Comienza por momentos a equilibrar el trámite, el desarrollo Boca. Se viene Serna Galita, se quedó caído y dolorido. Entre al campo de la inversión de la mano del especialista, Banco Galicier. La única posibilidad que le quedaba era la descarga sobre la izquierda, donde la tiró. Sobre la izquierda. Usted es zurda, le pega mejor. Sí, de espalda. Y a Roma. Picaba Jiménez, no le dio bola. Ibarra. Román que quiso, pero no pudo. Ganaba Morquio. El Chicho. Navas habilitado. Boca quiere el primer gol del partido. Navas. Riquelme. Le pimpió Riquelme. No puede. Juan, nunca te voy a hacer esto. Román. Le llega el aliento de Boca porque se da cuenta que el equipo puede llegar. Obsérvese, Palermo no está bien marcado. La pelota pasa por arriba de la cabeza de Palermo. Le cae a Riquelme que le pega realmente muy mal. Pero dos hombres de Boca descuidados en este avance por el costado. El Chicho. Palermo y Torres. Palermo y Torres. Martín. 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 Y ya sé, vos lo hacías, ya sé. Aquí, era muy difícil porque tenía el cuerpo de Torres por delante. Él estaba tapando una posibilidad del ángulo. Le pegó igual con la zurda. Era muy, muy difícil. Navas. Para Martín. La pide Roma. Martín. Víjense, garganta, que habilidad. Martín. Casas. Con la de palo. Casas. Pacha. Con la de palo. Pacha. Y no pierda la tranquilidad. Afílese a consolidar el futuro en primer lugar. Es que como alternan con Silvera, se van distribuyendo el terreno de ataque. Ha quedado últimamente por la derecha. Y claro, no sé si iba a enganchar con la derecha para ponerse de zurdo. Le pegó no más y mal. Anticipábalos. Sigue Ábalos. Lápiz de casa por adentro. Silvera. Ábalos que se viene para casa. Y es mejor. No se dan cuenta. Allí va a casa. Se ha adelantado. Lo veíamos que estaba adelantado. Arbogarrena y Torres se han quedado doloridos en esta jugada. Creo que tiene un corte en la rodilla Arbogarrena. Y Torres también. Obriga con rodillas. Ibarra. Se apuró Gutiérrez en la salida. Tiene que esperar dentro de los límites reglamentarios naturalmente. Pero un poquito más porque Boca lo tenía muy apretado. Señoras y señores. Final de este primer tiempo. En el estadio Tomás Duco. Huracán y Boca están empatando 0 a 0. 35 minutos. Llegará la orden del señor Sequeira. Ya tiene el ok de Olawe y de Otero. Huracán y Boca están por ahora. Solamente por ahora. 0 a 0. Allí Torres se encontraba con Artaza. Lucha Basualdo. Llega Morquio. Allí va Morquio. Y el Chito. Va a ser amonestado el Chicho. ¿No sabe que yo creo que se lo lleva el jugador de Huracán? Bueno, y con esta se lleva la quinta. El Chicho. Y no puede jugar el próximo fin de semana contra Belgrano de Córdoba. ¿Qué pone fuerte abajo? Y el jugador de Otero Canca es espectacularmente. Serna. La pedía a Rua Bardena. Se la regala a Silvera. Allí va Silvera. Lo va a buscar a casa. Aquí está el facha. Sigue casa. Viene para Silvera. Abundancieri. Qué raro. Muy raro. Muy raro. Y aquí tenemos el centro de casa. De una manera extraña de pegarle a la pelota. Por parte de Simeone. Viste, Carleta. Román. ¿Qué hará Román? Con Jiménez. Palermo busca ubicación. Por el Puma. Por el Puma. Falta en ataque del Puma. Sí, falta tuya Puma. Entre al campo de la inversión de la mano del especialista. Banco Galicia. La pelota en el poder de Morquio. Aquí está el segundo central uruguayo de Huracán. Fernández. Fernández. Serna fue el que no pudo. Bárlate para el coque. El Chicho recupera. Ahí se mueve la cama. Sorpresa en el cambio. Aquí la pelota la tiene Navas. Más sorpresa todavía. Quiere sacar uno de punta, uno de atrás. Ya nos queda más mal. Jiménez. ¿No será el Grillo disfrazado que entra? Claro. Seguro. No disfrazado. Pone la camiseta, ¿qué sabe? Allí mete el Chicho Serna. Por aquí aparece Jiménez. La pelota la tiene Juan Román Riquelme. Sigue Riquelme. Allí va Riquelme. Rebota en Graiev. Tiro de esquina desde la derecha. Para Boca. Y lo va a hacer subir a Riquelme un poco, ¿no? Va en cambio. Con el número 17, Gustavo Barros Echelotto a la cancha. Se retira con el 21, Cristian Jiménez. ¿Qué otros jugadores de Boca habían en el banco? Herrera. Esteban Herrera. Pereda y Traverso. ¿Usted se da cuenta si Gustavo es Guillermo? Si me muestran con la cédula me doy cuenta, la verdad. Se viene el tiro de esquina. Ya lo vio Bermúdez, ya lo vio a Samuel. Ya está Martín, ya está Rua Barrena junto al primer palo. Va Gustavo a buscar. Sale a buscar. Huracán con todo menos casa defendiéndose. El centro. Samuel. Salva Quina. Impresionante lo de Gutiérrez. Allí va Basualdo y aquí el Chicho Serna que se había quedado como último hombre. Fantástico lo de Gutiérrez. La manera de reaccionar cuando la plota se le venía encima. Estuvo otra vez Boca. Y aquí está el Gosti. Se viene el Gosti. Levanta la mano Martín. Viene para Martín. Calabarte viene a Rua. Herrera. Gutiérrez. Tranquilizando otra vez a Huracán. Y Boca apretó un poquito. Esto aceleró un poquito. Se decidió. Y estuvo muy cerca otra vez. No ha hecho más que Huracán. En lo que hace manejo de pelota. Inclusive a dominio territorial. Ha creado más que Huracán. En donde las cosas duelen en el área. La Fana Nava. La más cana o cagada fue de Torres. Aquí está Nava. Riquelme. Riquelme. Gol. Gol. Lazo. De Boca. Juan Román. Riquelme. En 13 minutos del segundo tiempo. Boca 1. Huracán 0. Boca vuelve a la punta para acompañar a River. River. Qué jugada curiosa, ¿no? Porque pasa entre tres adversarios. Le pega forzado. Y la pone al lado del palo. Había tres jugadores de Boca en posición adelantada. Absolutamente pasiva, ¿no? Por eso decíamos. Huracán tiene la pelota. Puede llegar a tener un dominio territorial sobre Boca. Pero acá mueren todos. Boca tenía más llegada en lo concreto. Enloquecido a los hinchas de Boca en la tribuna. Detrás del arco que defiende a Bondancieri. Señoras y señores, la pelota le va a llegar a Casas. Pedía manitencional de Bermúdez, Casas. Bermúdez por la duda se agarra el naso. Chicho Serna. Basualdo. Gustavo. Graiev que cubre. Vara que intenta. Gustavo que no puede. Basualdo tampoco. Bien por Graiev. Bien por Graiev. Se va Graiev. Mirá Rodolfo. Allí está Graiev para Casas. ¡Ay, del gol del empate del Pacha! Buena jugada de Graiev. Excelente jugada de Graiev. Me ocurre que se le levanta la pelota a Casas. Ahí cuando le pega con la zurda. Así como viene. Pero le puede pegar de lleno con el empeine. La toca con la cara... interna. Basualdo que la fanó. Riquelme qué quiere. Lo vienen agarrando la camiseja Riquelme. Había falta de garista. Román. Qué jugada se mandó Román. Allí va Román. Viene Martín. Y salva Gutiérrez. Era el segundo de Boca. Muy bien Riquelme. Otra vez muy bien el artero. Arranca Casas. El Kuki por adentro sigue Casas. Busca la igualdad a Casas. Y ahora el que salva es el Pato Abondansieri. Se hizo de ida y vuelta. Primero Gutiérrez. Después Abondansieri salvando a Huracán y a Boca. Buen contraataque de Huracán. Ahí lo tenemos Abondansieri que reacciona rápidamente. Casas. El Chicho Cerrano viene persiguiendo. Bermúdez también se acerca. Sigue Casas para Silvera. Empata Silvera. Empata Silvera. Salva el Pato. Salva el Pato. Salva el Pato. Muy bien Pato. La falta de definición de Huracán. Qué caro que lo está pagando. Qué caro. Qué buena jugada de casa. Qué mal le pega a Silvera para poder definir. Román. Para el Pepe. Gustavo para Martín. Le quedó para la de Palo. Ahí está. Se pega mal. La pica. Se va muy lejos. Pero está siempre ahí para él. Se va a retirar Barlaté de la cancha. Bueno. La segunda modificación entonces en Huracán. El número 22. Pablo Ignacio Calandria. Ya está afuera. El número 11. Marcos Ignacio. Barlaté. Se me ocurre que Casas irá a la posición de Barlaté. Para arrancar desde más atrás a la izquierda. Basualdo quiso jugar con Ibarra. La pelota la tira Ibarra. Se viene Huracán con Casas. Aquí está el zurdo Casas. Allí está Casas. La quiere Calandria. Aquí está el pibe. Sigue Calandria. Casas. 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 Marca Bermúdez. Que ahora Bermúdez se la lleva el Chicho. Lo buscan a Palermo. El que lo marca es Ábalos. Falta de Ábalos es lo que indica el señor Sequeira. Le va a entrar esa pelota Román. Qué difícil que es Palermo. Uf. El centro. Basualdo. Con Casas impresa. Llegaba Samuel. Los tiros libres. Con Casas impresa encuentra siempre algún jugador desmarcado y solo. Aquí tenemos el tiro libre. Ibarra de Carambola. Se la lleva Ibarra. Allí va Ibarra. El Guti la deja para Martín. Tiro de esquina desde la izquierda para Boca. Se había acomodado. La pelota arrosó en el defensor como vemos. Boca no especula con el contrataque. Lo que pasa es que Huracán sube con mucha gente. Y Boca no puede ganar la pelota con la facilidad que lo hizo en algunos pasajes. Allí metía a Riquelme. Ya la tiene el Gusti. ¿Qué hará el Gusti? Para Nava. Samuel Arrua Barrena. Palermo están en el área. Basualdo. Se abre Samuel. Aquí está el zurdo. Se viene Boca. La tiene Samuel. Viene el bajo. Luego del despeje de Ábalos. Dicen que había posición adelantada. Indirecto. Mira, mira. Sí. ¿Viste? Estaba adelantado. Riquelme. Enarbolando el contrataque para Boca. Sigue Riquelme. Allí va Riquelme. La quiere Basualdo. La quiere el Chicho. Prefiere con Martín. Gutiérrez. 42-30. Allí estaba metiendo Artaza. Por aquí quería Calandria. El que la tiene para. Tiro de esquina. Dicen que a Botancir y salvó Boca sobre la hora. Desde la izquierda es para Huracán. Allí un poco forzado. De todas maneras saca el remate desde afuera. Huracán estaba buscando de alguna forma la llegada. Casas. Silbera la quiere. Casas que no pudo. Había salvado Ibarra y completaba Gustavo. Faltan tres segundos. Dos, dos, cero. Ganó Boca. Sigue siendo puntero del campeonato acompañando a River. Acaba de derrotar a Huracán con golazo de Juan Román Riquelme. Uno a cero. Cuál. Cuál. hm. .